La Mesa 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 Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Así nos bajamos bien despacito, bien despacito ¡Ale vamos, señor! ¡Gracias! 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 Oquitos, oquitos, yo sé que mil cosas, secretas y hermosas guardadas están Las de esos ojitos en cara preciosa Que son como gotas, color verde el mar En bolso parpadear Cualquiera se apasiona y se enreda en su mirada Por su color de mar El alma dentro de ellos no quisiera navegar Cualquiera se apasiona y se enreda en su mirada Los gritos bonitos que por lo grandote La luz de mis noches ahí la se ven Son los luceritos bajados del cielo Para el rostro de ellos y aquella mujer Busca ese mirada Que tienen tus ojitos que hasta el sueño se te va Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y se cierren al besar ¡Aleza! Ya, 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 ya Se ha parecido Viene el pasito, guerreño, pariente, puros honoreños El compas dijo, eso Me puse a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa Me puse a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa Con cuatro velas vendidas y una botella de ron Y una vieja bailarina, que pues hoy me dio un quemón Hay cuidado con la vieja, que va alegre con el caos Me dio un quemón en las costillas, que me hizo ver candela verde Hay cuidado que me quema, hay cuidado que me quema Hay cuidado que me quema, hay cuidado que me quema Y saquen el hombro de las botas, compas rusos ¡Ánimo! ¡Yepa, yepa! Me puse a bailar cumbión, con un zapato en la mano Me puse a bailar cumbión, con un zapato en la mano Pero un viejo enzapatado, que me dio un tropizón Pero un viejo enzapatado, que me dio un tropizón Hay mucho cuidado con el anciano, que ya no ven y oye el diablo Me dio un pizón aquí en el caos, que me hizo ver hasta candela Hay cuino que me pisa, hay cuino que me pisa Hay cuino que me pisa, hay cuino que me pisa Hay cuino que me pisa, hay cuino que me pisa Hay cuino que me pisa Hay cuino que me pisa No se pongan el saco, plebe ¡Y ahí le va a deser! Por ahí tengo conocido, que no le gusta encabar Pero siempre trae dinero, pues como le harán ganar A cada ratito estrela, y se la lleva de guapo A cada ratito estrela, y se la lleva de guapo Le pegué una investigada, que para quien trabajaba Porque fueron de a quinientos, en la bolsa navegaba Me dijo, es negocio sucio, y no como otra empleada Me dijo, es negocio sucio, y no como otra empleada ¡Agárrenlo! Luego pensé en pesicaño, y lleva varios cuartitos Le pregunté cuánto lleva, se quedaba calladito Me dijo a los que he matado, los he dejado viviendo Me dijo a los que he matado, los he dejado viviendo Me quedé bien paniqueado, le dije de cuerpo más Con la respuesta que diste, se las mismas me dejaste La profesión que yo tengo, es cien por ciento maya La profesión que yo tengo, es cien por ciento maya Le dije no seas paqueta, ya remángate a chambiar Y me contestó el canijo, no tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio, alguien lo tiene que arriar Aunque el negocio es muy sucio, alguien lo tiene que arriar Tengan cuidado, chavalos, con este maya ya te suelto Este no respeta edad, esta remanca nuevo y viejo Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contentos Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contentos Mucho gusto, por ahí quedamos con el mayate Por acá las bellas de la sierra Ahora sí vamos a complacer la envidia también De una vez Se llama el taconazo marieta Lo veamos arriba de Jumbo y de esa más o menos Así ven Ahí nomás Mira Bip, pip, 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 pip Y suena la copia, bailaza, agarre, baila Toda la garganta del brazo Lo deje en la cintura se que pone Pa' veras con él, la conlazo Que agarrele al brazo, mi amor No la suerte, no la suerte Que hagan los que to' Que a Lola mejor baila, sola que tú ando un pomposo Que siempre que haga pistola, también trae Pachate yo soy capertoso Zapatela, zapatele Baile, baile Pasen los cierreños Y suena la copia, bailaza, agarre, baila Toda la garganta del brazo Lo deje en la cintura se que pone Pa' veras con él, la conlazo Te hagan los que to' Lola mejor baila, sola que tú ando un pomposo Que siempre carga pistola, también trae Paciente y es muy afectoso Lola mejor baila, sola que tú ando un pomposo Ahora no veo yo de la tierra A veras con él Lola mejor baila, sola que tú ando un pomposo Lola mejor baila, sola que tú ando un pomposo Ándale pues a que otro Taconazo, continuamos en vacaciones pa' que sigan bailando Bueno, vamos a ver el ritmo de Guapanquito Que le sigan zapateando por esto Y se llama el Coco Rayado Y dice más o menos así, oiga Lola mejor baila, sola que tú ando un pomposo Que le sigan zapateando por esto Y dice más o menos así, oiga Pero baila, sola que tú ando un pomposo Y dice más o menos así, oiga Que yo te voy a dar Que sigues, que sigues Que sigues, que sigues Que cojones ya no lo quiero Que sigues, que sigues, que sigues Que sigues, que sigues Que cojones ya no lo quiero Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este sol Ese ritmo sabroso, que traje de buxol Que sí, que sí, que sí, que con toda llave lo quiero yo Que sí, que sí, que con toda llave lo quiero yo Ese coco que tiene luz, de la palma la rasco yo Ese coco que tiene luz, de la palma la rasco yo De Lupita, a ver, ven vamos a bailar Ese coco sabroso, que yo te voy a dar Que sí, que sí, que sí, que con toda llave lo quiero yo Que sí, que sí, que con toda llave lo quiero yo Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Yo conozco esa guitarra, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este sol Ese ritmo sabroso, que traje de buxol Que sí, que sí, que sí, que con toda llave lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que con toda llave lo quiero yo Y esta va para todas las tóxicas Báilele, báilele, yepa, yepa Ay, dice mi vieja, ya no la mueles, te vas de nuevo ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te hace en la casa o tu familia? Pues tal parece que te pica, no la friegues Otra vez regresas atarantado y con los ojos bien volteados inconsciente Además sin cinco ni un centavo nos quedamos y mandao que pelao e imprudente Exclama mi vieja y le doy la respuesta Andas borracho, ¿y qué tienes? Te ves bien pedo, ¿y qué tienes? Además sondeado, ¿y qué tienes? Y sin dinero, ¿y qué tienes? Te vas de la casa con tu madre a ver si aguanta ese hijo que se carga No, dice la suegra, no es mi problema Que ni una rifa ni un sorteo fue tu premio, ahora te aguantas Mi vieja enojada me grita con ganas Eres un ebrio, ¿y qué tienes? Un marihuana, ¿y qué tienes? Bueno pa' nada, ¿y qué tienes? Ya estoy cansada, ¿y qué tienes? Eres un ebrio, ¿y qué tienes? Un marihuana, ¿y qué tienes? Bueno pa' nada, ¿y qué tienes? Ya estoy cansada, ¿y qué tienes? Andas borracho, ¿y qué tienes? Te ves bien pedo, ¿y qué tienes? Además sondeado, ¿y qué tienes? Y sin dinero, ¿y qué tienes? Gente de Alcajeda también, como no, chingado hombre ¿Qué pasa? Correo el Chapo, ahorita va el hijo Mandamos el fin de semana, empezamos con un popurri largo Pariente, pa' que lo baile a la mellos de la sierra Báilele, báilele Ya llegó el fin de semana, hay que pesar la piscina Nos vamos para Obregón, a pasear por la calzada Llevamos unas morrietas, pa' pegar una bailada Habrá cerveza y bucana, y también de la 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 Dicen que soy mujeriego, tal vez si tengas razón A mí me gusta lo bueno, cien por ciento pa' que ton sean morenas O güeritas, sin importar el color A todas y tal me la llevo, a bailar ese cumbión Y qué pasó con las damas, por qué se estaban tardando Por qué no llegaron luego, es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que baile el bolsillo, al compás de la tonal Esa vida es muy bonita, y hay que saberla pasar Con dinero y sin dinero, la vida hay que disfrutar Eso tenga lo presente, no se le vaya a olvidar Así le dije a mis compas, por eso hay que festejar Y qué pasó con las damas, por qué se estaban tardando Por qué no llegaron luego, es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que baile el bolsillo, al compás de la tonal Hombre de acción, valiente Siempre mi cámara roja, y mi Porsche color negro La jamera y el calé, donde quiera me paseo Las previstas, las bocanas, así como me divierto La estrevistas, las bocanas, así como me divierto ¡Báile de Martín! ¡Eh! ¡Eh! Las mujeres son mi viso, la salva es mi adoración Y los carros son mi joven, fácilmente en el malecón El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Los rosarios, las escadas, la soberanía avanzada Los versados llegaban, Armani y la marca Prada Así me he visto seguido, como la raza pesada Así me he visto seguido, como la raza pesada ¡Dice Fola Yona! ¡Ay, Lele! ¡Que se ponga el ambiente! ¡Que se ponga el ambiente! ¡Levanten la tierra, pariente! ¡Eh! 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 ¡Quiero la viejo! ¡Quiero la! ¡Quiero la! ¡Que se ponga el ambiente! ¡Que se ponga el fuerte! ¡Eh! ¡Eh! Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen Todos la conocen Todos la conocen ¡Sos amigos! ¡Dice! Diario va a los bailes Diario va a los bailes La gente la mira Bravo, bravo, Shona Bravo, bravo, Shona ¡Bravo, bravo, Shona! ¡Sos amigos! ¡Dice! ¡Dice! Bravo, bravo, Shona Bravo, bravo, Shona La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, Shona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Shona Nadie te puede igualar Y la Shona se Y la gente le grita Y la mejor de la Shona Para la quebradilla Y la Shona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Y nunca tiene su trote Y así suena La salamella, Martín Neca, neca, me parece Para que sepa Donde vive el hecho Para que instale Gómez Núñez De Puerto del Compa Yoyomo Oye, Corato Bríncale, viejo Bríncale Contale la historia Contale la historia Todos la conocen Todos la conocen Sus amigos dicen Diario va a los bailes Diario va a los bailes La gente la mira Bravo, bravo, Shona Bravo, bravo, Shona La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Shona Nadie se puede igualar Bravo, bravo, Shona Nadie se puede igualar Y la Shona se Y la gente le grita La mejor de la Shona Para la quebradilla Y la Shona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo No te tiene su trote Báile, 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 báile Báile, báile, viejo Que le sube la gota gorda Ella Ella Ahora le toca a Dios, Germán Señor Señor Con permiso Un ratito volvemos Y vemos Ahorita volvemos Que hago con terrible Báile, báile, báile Ahora va pues ese Media vida Me he puesto a olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Hace tiempo Esperé ese momento De oír de tus labios Que tanto veces La palabra sentida La palabra sentida Y sincera Que pudiera Que pudiera cambiarte Que me da por algo distinto Por algo Pero es inútil Pero es inútil Ya comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Y por eso le pregunto Al tiempo Y el tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida Media vida Va a acabar por matarte Y matarme Pero estoy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Ya comprendido Ya comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto Al tiempo Y el tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida Acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Y prefiero llorar Una tarde tan serena De tu amor Yo me acordé Ay que bonita Ay que bonita La traigo en mi pensamiento Y lo tiene que saber Mi chaparrita Extraño Extraño sus bellos ojos Y sus labios Pa' morder Ay chiquitita Con su cuerpo Con su cuerpo Tan perfecto Y su cabello Color miel Como me encanta Y puros honoreños Y puros honoreños De su compadito Viejo Ni se diga su sonrisa Su belleza es inigual Ay mamacita Ay mamacita Por eso yo voy y vengo Porque la quiero gozar Pues me fascina Los piropos Que le digo Me salen del corazón Aunque no quiera Dice que no me tolera Pero es obvia la razón Ya quiero verla Música Vengo a decirte Mujer criminal Que ya no siento El haberte perdido Música Que ya no siento El amor que te di Por lo muy traidora Que fuiste conmigo Música Tiempos amargos De falsa ilusión Música Cuando dejaste tirada La puerta Música Tus pobres hijos Preguntan por ti Pero yo les digo Que tú ya estás muerta Música Nunca he embriagado Porque soy muy macho Música A mí no me importa El amor Ni el dinero Música Antes que me dejes Tirado Borracho Te digo sonriendo Que ya no te quiero Música Tiempos amargos De falsa ilusión Música Música Cuando dejaste Quemada La puerta Música Música Tus pobres hijos Preguntan por ti Pero yo les digo Que tú ya estás muerta Música Música Nunca he embriagado Porque soy muy macho Música Música A mí no me importa El amor Ni el dinero Música Música Antes que me mires Tirado Borracho Te digo sonriendo Que ya no te quiero Música Ahí se acaba mi amigo Música 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 Año de la vida En 1952 Al contado Música Han matado a Fermín Duarte A Dolores amarrados Música Oye tú Florencio Robles Que bonita Esa chamarra Música Y yo que ni frío tengo Ya se me antoja calarla Música Ya me están formando el cuadrón Arriba de una trinchera Música Pensaban asesinarme Y echarme a esa trinchera Música Año de 1952 Los al contado Música Han matado a Fermín Duarte A Dolores amarrados Música Música Y dice Hay nomás pa' que sepan Dónde bebe el elcio Música Música En mi retrato En mi retrato Hay este anillito De tres piedritas Porque me voy Música Música Es un regalo Que yo te traigo Y no te olvides Que te amo Música 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 La despedida Siempre son trinta Siempre hay abrazos Y ya estáis ganas Música Música Y que no haces por más que tenga Si cabe uno Cabe en los tres Música Porque este acordeo no más Char Porque este acordeo no más Y ya Chicazo Música Música Dice el refrán Que cuando hay amor Donde come o no Come en los dos Música Música Y que no haces por más pequeños Si cabe una cabeza Música 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 Ya me despido mi chaparrieta, pues algo bien tendría que ser Mi campañera en esta venda, yo soy tu hombre y tu mi mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video